Señoras y señores, 42 minutos de este primer tiempo en la cancha del Bois, Boca 1, Barraca 0, Leisa Villa, un golazo, 1-0 en la Boca. Ahí está solo, rodeado por dos Fabra, pero nadie está con Villa y después, lo que ha hecho el colombiano en muchos partidos. Pero en el 2 contra 1 no hubo presión, porque además Fabra estaba pegado a la raya, pudo jugar cómodo, y si hay dos con Fabra, no hay ninguno con Villa. Villa aprovechó el tiempo y el espacio para...